Cuando me coplas al viento por donde quiera que voy Soy largo lleno de frutos como plantita en mis toros Cuando encillo mi caballo me largo por las salinas Voy a la mitad del camino sin olvidar de la escena Caminar a Santa Elena el choque rayo cortador No hay pago como un pago y no hay solos colorados Segundita, vamos con la espalda ¿Qué pasa con la gente que no baila por flores? Vamos Ricky A la sombra de un hotel yo he sentido de repente A una moza que decía sosiega y es bien gente Vamos la vuelta, la vuelta Te voy a dar un remedio que es muy bueno pa' las penas Casita de iguana macho me explica con llagas buenas Chacadera de las piedras que allí está como ninguna No te metas en el monte si no ha salido la luna Bueno, con mi clara Santa Elena el choque rayo cortador No hay pago como un pago y no hay solos colorados